No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí, yeah Hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cara al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, enchule, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénsalo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchule, enchule, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Oh, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo a alguien It's your nice guy Dímelo a collar In the way You are in the time, man Call a sensei Oh, yeah, yeah Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla, otra vez a buscarla Yeah, yeah La sobrieta viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Ay, yo chingile, mami Me quitó del party Y en la portuari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por la red de TV Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y en no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó del party Me quitó de todo Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Por ti no tocaría ni una botella 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 En tied La botella No tocaría ni una botella No tocaría ni una botella No Holiday No cantaba de nadie Moura,층ir todo el mundo Seguido, mástay, tu ojos Seguido, músicos No tocaría Un salón Like me, you won't get the fun Never fight another one, ha, yeah You will never fight another one, believe me You will try to fight another sick reason Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home I got bitches on my side I got homies on my back If you wanna make me fight You can find another crack In your head, in your back In your chest, in your hands In your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side I got homies on my back If you wanna make me fight You can find another crack In your head, in your back In your chest, in your hands In your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never find another one Like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another secret Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home I just sold my soul Baby, tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Yeah Si ya estás con otro, no respondo Te veo Que ya no piensas en mí Mírame a las aguas, que no te creo Tú dices que no me amas, eres extraño No soy hookah, mira, una sita Ven, tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Yeah Todo esto era la mala, tuve que aprender El cenicero yendo lo cago es prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más y él te da Dime si él te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ella está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame las ojos Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chavo Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chavo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chavo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chavo Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Yo fui el primero Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Yo no me amas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Partido, pero lo arreglé en un dos por tres Cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería preguntar cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me quitó el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela